Hemos llegado a Manta y nos recibe Ibis, ahora nos dirigimos a nuestro hotel. Acabamos de llegar al Hotel Poseidón y nos recibe Valentina Mendoza. Valentina muchas gracias por recibirnos. José Luis qué gusto recibirte en el Hotel Poseidón, bueno bienvenido y que disfrutes de las instalaciones, ahora estamos en el Olimpo Ructo. Hermoso este lugar, cuéntanos un poquito del hotel. Bueno el Hotel Poseidón no solamente brinda el servicio de venir a descansar, a pasar una noche, no, sino también muchas actividades más desde irte a pasear en un yate hasta también hacer ejercicio en el gimnasio, disfrutar de la comida deliciosa del restaurante El Dorado, venir acá al Olimpo Ructo, disfrutar de un cóctel, de música en vivo, así que hay muchas cosas por hacer en el mismo lugar como es el Hotel Poseidón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!